Tercera Estudio nos sorprendió en 2017 con Little Nightmares, un título que apareció prácticamente de la nada, sin mucho bombo publicitario por detrás, y que ha acabado convirtiéndose en uno de los exponentes del terror más originales de los últimos años. Se trataba de una aventura que combinaba plataformas y puzzles sencillos con una ambientación sublime, con un argumento rodeado de misterio, todo ello mientras usaba metáforas visuales y situacionales potentísimas. Concluía con un final inolvidable que clausuraba un juego de apenas 4 horas con un ritmo medido al milímetro. Con lo que hemos podido probar tras jugar una hora a través de streaming invitado por Bandai Namco, todo ello parece que se repetirá, con cambios, mejoras y nuevas ideas en Little Nightmares 2. En esta secuela comenzamos controlando a un nuevo personaje, Mono, quien despierta en un tenebroso bosque. Como en la primera parte, aquí se utiliza un sector lateral en niveles tridimensionales, en los que nos podemos mover con profundidad en cierto límite. Sin saber muy bien a dónde nos dirigimos o el motivo por el que lo hacemos, avanzamos a través de los acantilados, los puentes rotos y las zonas de hierbas repletas de trampas. Los saltos no son exigentes y los puzles tan solo requieren que echemos un vistazo a nuestro alrededor. Esos zapatos que hemos encontrado antes los podríamos lanzar a un área cubierta de trampas para animales, de modo que se activen y podamos pasar con seguridad. Para quien no jugar al original y no es necesario para disfrutar de este juego, la manera de progresar es similar a lo que podemos encontrar en obras como Limbo o el maravilloso ensayo. Activamos palanca, empujamos caja y trepamos por escaleras que se rompen en el último momento. Vaya, ensayo y error, pero la muerte no penaliza demasiado porque los puntos de control son abundantes y permisivos. Al fin y al cabo, esos obstáculos no están ahí para proponer un reto, sino para dotar de dinamismo, variedad y acciones una aventura donde lo que más apetece es avanzar para ver cuál es la próxima sorpresa. Las nuevas situaciones se suceden en Little Nightmare 2 a un ritmo tan elevado como en su predecesor, y la primera gran sorpresa no tarda en llegar. En cuanto cruzamos una sección del bosque, llegamos a una terrorífica casa donde encontramos a Six, quien protagonizó el primer juego. Tras rescatarla del cautiverio al que está sometida, no acompañará en lo que resta de aventura. A pesar de lo que pudiera parecer por el trailer que se publicó el año pasado, aquí no hay cooperativo, pero probablemente sea por el bien de la obra. Mono y Six se coordinan automáticamente para empujar juntos cosas pesadas con las que uno solo no podría, y se ayudan para subir a ventanas que están demasiado altas. En un momento dado tuvimos que activar un puente medio roto para que Six pudiera saltar al otro lado de un acantilado mientras sujetamos el mecanismo. Una vez ella estaba en el otro lado, la llamamos para que nos agarrara del brazo justo cuando saltamos sobre el precipicio. Hay una mecánica que augura momentos interesantísimos de esos que mezclan la historia y los sentimientos con las acciones del jugador, tal y como hacía el imperdible Brothers a Tale of Two Songs. Pulsando el gatillo, los dos niños se pueden coger de la mano, algo que nos sirvió bastante en la parte final de la demostración. Una huida tensa y menos sigilosa de lo que anticipábamos. El mundo de Little Namers es tan gigantesco como autotesco. Han pasado tres años desde que se lanzó el título original, y aunque recordamos algunos escenarios, algún puzzle, pero lo que no olvidamos son las enormes criaturas humanoides que nos perseguían y buscaban sin cesar, en secciones que de repente pasaban del sigilo a la carrera vertiginosa. No tardamos mucho en encontrarnos a uno de esos jefes finales, del que debemos huir ocultándonos junto a Sixx en la hierba con cuidado de que su linterna no nos detecte, refugiándonos en los desniveles del terreno, sumergiéndonos en pantanos asquerosos y huyendo a toda velocidad, agarrados de la mano cuando era necesario. Es una situación aterradora, de esas que te tienen el corazón en un puño mientras a la vez no quieres que se acabe, porque todo está diseñado de manera genial, sin necesidad de introducir retos demasiado complicado. Aquí el terror no se produce porque vayas a ver la pantalla de Game Over si te descuidas, sino porque todo lo que te rodea tiene una violencia visual y auditiva enorme. El diseño artístico de Little Nightmares abrumaba por lo original que resultaba, por tener cierta belleza grotesca que en esta secuela se respeta y se acentúa. Los enormes escenarios oscuros y sombríos cuentan historias, lo que llamamos la narrativa ambiental. Por ejemplo, cuando te encuentras zapatos sin pie, que te encuentras en el mismo camino en el que más tarde ves una bolsa de cadáveres colgando de un árbol. O muñecos gigantescos que representan una familia deforme en una escena familiar. Las localizaciones están repletas de polvo, de tablones partidos, de televisores y una amalgama de elementos que parecen casi surrealistas, pero que si sucede como en la primera parte, formarán una metáfora visual que aún no comprendemos por falta de información, pero que en estos momentos no deja de ser inquietante. Esos entornos agobiantes son tan contundentes y violentos como los que oímos por los auriculares. El repitar de los pasos por el suelo de madera, los cuervos que nos vicilan desde los árboles y las desholladuras que oímos en la lejanía mientras nos acercamos irremediablemente a algo que predecimos aterrador. El apartado audiovisual, como en su antecesor, es tan importante para lo que nos quiere contar y para las sensaciones que nos quiere transmitir como lo son sus mecánicas para ofrecer algo que esperamos también tenga esta segunda parte, un sentido de ritmo que nos impida soltar el mando hasta que concluyamos la aventura. Por lo que hemos visto, y aunque queda esa incógnita de si el aumento de la duración afectará, parece que así será, que tendrá un ritmo muy contundente. En un fin de año repleto de lanzamiento de renombre, Little Nightmare 2 se merece estar apuntado en el calendario junto a esos grandes títulos para todos los usuarios de PC, Switch, PS4 y Xbox One.